El sur del Valle sigue recibiendo beneficios, así lo indicó el gobernador del departamento, Weimar Delgado, donde también pidió a esta sociedad de alcaldes incluir a Prader y Florida dentro de los planes que se adelantan, en especial en materia de seguridad, dadas las condiciones de estos dos municipios. Eso quiere decir que estos dos municipios que requieren de que estos G8 los arrope y se sumen en sus proyectos de evolución y de progreso para estructurar una gran región como el sur del Valle, que ya consolidados y a fe que se ha logrado aprobar en este momento, fue aprobado por todos, el G8 y ya es el G10. Dentro de los proyectos presentados se encuentran el puerto seco en Buga, doble calzada para Buenaventura y así generar una mayor competitividad en el Valle. Los dineros procederán de las regalías. El alcalde Palmira propuso varios proyectos para mejorar las condiciones sociales, educativas, económicas y de movilidad para la Villa de las Palmas. La terminación total de la Universidad del Valle, que ya hablamos con la ministra, pudo haber la oportunidad de hablar con la ministra y nos va a apoyar para que por regalía salgan los recursos para terminar al 100%, no solamente la segunda fase, sino toda la Universidad del Valle. La construcción de la segunda pista del aeropuerto, la vía a la Orinoquía, el transporte masivo para Cali y Palmira, la prolongación del Miva Palmira y el aeropuerto, el clúster aeroespacial. Con dos municipios adicionales, el nuevo grupo del G10 antes G8 tratará de conseguir dineros procedentes de las regalías para desarrollar proyectos y estrategias para mejorar las condiciones de los municipios que hacen parte de él.